Las corcholatas de Morena y de los partidos de coalición que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a ocupar la silla presidencial, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tienen un objetivo muy claro, y es el de conquistar los corazones de los jóvenes electores con las elecciones de 2024. Y si para ello hay que sacrificar incluso la dignidad, sus publicaciones en redes sociales no los dejan muy claro, no tienen empacho en hacerlo. Todos bailan, comen y hacen malabares, pero el señor nada más no los escoge. Por ejemplo, ahí está el canciller Marcelo Ebrard, quien esta semana demostró que no le hace mala cara al fan. Pero no, no sea usted malpensado, no se trata del partido sino del delicioso pan de dulce. Además, el canciller reveló su gusto por uno de los máximos exponentes del K-Pop, el grupo BTS. ¿Su fanatismo será genuino o lo hará nada más para conectar con la chaviza? Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en su visita a Portorrión, también reveló cuál es el equipo al que le tiene devoción. Y que la camiseta no lo engañe, no se trata del Santos Laguna. Cuando me preguntan a qué equipo le voy, yo en corto. Ahí lo dejamos a su consideración. Sheinbaum también difundió a través de sus redes sociales el buen ambiente que se vivió en el concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución, el cual se llenó de sombreros, botas vaqueras y camisas a cuadros. Cuando ponen al grupo Intocable. ¡Oh! ¡Súbenle a esa canción! Otro que nos mostró que se ve bien con sombrero fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en su paso por Chihuahua aprovechó para lucir como todo un cowboy. Otro que se puso a conectar con los chavos de onda fue el senador Ricardo Monreal. Por último, recordarán que la semana pasada, un nuevo personaje se sumó al elenco de Corcholandia. El compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Bueno, pues una nueva corcholata aprovechó para destaparse con miles a la elección interna que habrá de definir al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de ni más ni menos que del senador y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien fue destapado por, no me lo va a creer, el propio Mario Delgado. Reconocer el trabajo, la trayectoria del senador Manuel Velasco. Que vamos a estar en el 2024 ganando la elección como la vamos a ganar en el Estado de México. Ni siquiera sé quién eres. Sin embargo, los que andan queriendo apañarse los votos del senador Velasco son Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, quienes se dieron cita a la convención del Partido Verde. Un partido moderno es aquel que escucha a todos. Paz mundial, por supuesto. Paz mundial, sencillo. Paz mundial. Por su parte, Marcelo Ebrard aprovechó la oportunidad para firmar ejemplares de su libro, El Camino de México. Guión Pablo Rendón, edición Juan Carlos Reyes, de Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.